¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? ¿Lachos? ¿Con queso? ¿Tarza parrilla con pajita de regaliz rojo? ¡Aquí! Es hora de que hagamos una nueva película. ¡Buena idea, Scoop! Pero primero necesitamos un tráiler. ¿Puedes poner la voz desde los tráileres? Bueno, voy a intentarlo. En un mundo asolado por el mal... ...descubre la épica historia... ...del origen del mayor equipo de héroes... ...de la historia... ...del misterio. ¡Eh! ¡No ha estado mal! ¡Lo has clamado! ¡Ah! ¡Roy Choris! ¡Eh! ¡Roy Choris! Este perro callejero se viene conmigo. No es callejero. Vale, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... ...Scooby. Segundo nombre. ¿Duby? Apellido. ¡Duby! ¡Me encanta! No me lo quitaré nunca. Eso te lo puedes ahorrar. Soy Fred y ella es Velma. Hola. Y ella, Daphne. Hola. Yo soy Shaggy y él es Scooby-Doo. Encantado de conoceros. Truco trato. ¿Qué han abducido a Shaggy y a Scooby? ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? No. Mira a tu alrededor. Esta limpia estética moderna. Esta molona paleta de azules. Estamos en... ¡Ikea! ¡La furia del halcón! ¿Has dicho Ikea? No. He dicho la furia del halcón. Igual que tú. A lo mejor esto puede llevarnos hasta Scooby-Shaggy. Restos de aceite para bigote, whisky de 12 años... Ah, ¿mi padre es el malo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!